Estamos en el nuevo video de... Vamos a ver qué hacemos ahora. Ya esta hora nos vamos a pedir. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver... ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos éxito en la partida. Vamos a ver. Ojalá y tengamos... ...y ganamos la partida. Esta es una partida muy importante. Tenemos que ganar aquí para ver. Vamos a ver, Cracks. Y vamos a ver, Cracks. Vamos a ver, Cracks. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!